Lloro esta mala suerte que me va matando, que me va matando Triste, triste y solitario, sin padre ni madre, que cure mis penas Triste, triste y solitario, sin padre ni madre, que cure mis penas Lloro esta mala suerte que me va matando, que me va matando Cielo, porque me castigas, porque no mitigas este sufrimiento Cielo, porque me castigas, porque no mitigas este sufrimiento FIRE! 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 Gracias por ver el video.